A ver, vámonos ahora con, vámonos, ah, vámonos con el archivo, el archivo al éxito, resulta que en el archivo al éxito hoy vamos a recordar una entrevista que tuve con la gran Irma Serrano, Irma Serrano hoy prácticamente se encuentra retirada del espectáculo, muchos recordarán que hace algunos años se volvió un personaje muy sui generis, o sea, ella siempre ha sido una mujer polémica, pero en aquel momento la polémica no era, vaya, no era como el ser una mujer empoderada, ser una mujer valiente, ser una mujer que no le temía de hablar de su sexualidad, no, llegó un momento en el que la polémica era de risa, en el que Irma Serrano significaba reírte a carcajadas porque se inventaba romances, porque no había mucha congruencia con este personaje tan rudo que habíamos conocido, o sea, para las nuevas generaciones que nos ven, Irma Serrano fue un personaje importante para las mujeres en este país, definitivamente, se dedicó a la política, fue una mujer que escribió un libro en donde hablaba abiertamente de sus deseos en todos los sentidos, entonces, fue una mujer que marcaba un parteaguas en aquel momento en el entretenimiento, y años después, honestamente, se convirtió en un mal chiste, lo cual nunca lo aplaudí, lo cual siempre me brincó, porque yo decía, ¿cómo es posible que una señora de esta categoría, y una señora que tiene esta fortaleza y que podría utilizar justamente esta personalidad para hacer cosas mucho mejores, esté haciendo el ridículo, diciendo que está embarazada cuando tiene 60 y tantos años, o sea, esa parte yo no la entendía, hoy está retirada, afortunadamente, ya no se aprovechan de ella, los chichifos y los, y lo ya saben, ¿no?, estos personajes que salían de Big Brother y que se llegaron a aprovechar de ella, en todos los sentidos, en cuestión fama, en cuestión mediática, en cuestión económica, en cuestión de todo, bueno, pues en esa época, platicé con ella, hace ya varios, 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 varios años, yo creo 15, este archivo de hoy, desde hace más de 15 años, pero justo ella contaba cómo y por qué era una mujer polémica. Yo creo que eso es cuestión de nacer con ella, ¿no?, a veces hay, desde chiquitas, desde criaturas, empiezan a sentir que hay algo especial en ellas, no sabes si es bueno, si es malo, si la gente te quiere, te odia, te rechaza, te acepta, este, pero yo siempre lo sentí así, pero creo que me acostumbré hasta que llegó el momento en que ya no me importó. ¿Y ahorita qué opina cuando, cuando le comentan algo de la vida de Irma Serrano? ¿Se ríe? Me río, me cotorreo, pero ya no me hace ninguna mecha, ni ninguna mecha. Además, una mujer divertida, con su sentido del humor, habló en aquella, en aquella ocasión, de quién había sido el amor de su vida. ¿Qué tal? Confesando evidentemente que un expresidente fue el amor de su vida, por cierto, hombre casado. Y una confesión que me llamó la atención ahora que andaba buscando este archivo de Irma Serrano, es cuando me dijo que ella nunca había llorado, ¿pueden creerlo? Nunca en la vida he llorado. Nunca. No, me acuerdo que una vez me machuqué un dedo, pegué de brincos, este, se me son, se me salieron como dos lagrimitas y me di de cachetada por haber llorado. Pero no de, ay, sino del dolor, ¿no? Es única, doña Irma Serrano, es única esta declaración de que nunca había llorado, ustedes pueden creer, claro que sí, yo creo que por más fuerte que pueda ser una persona, finalmente, tiene que haber un momento en el que lloras, ¿cómo no? No, o sea, qué declaración, qué archivo, me dicen por aquí que busque un archivo, este, de Irma, digo de Silvia Pinal, fíjate que sí tengo una entrevista con Silvia Pinal, tengo que buscarla, pero sí la tengo, de hecho, a ella la entrevisté, me acuerdo perfecto, la entrevisté cuando vino con una obra de teatro que se llamaba Adorables Enemigas, en la reposición de esa obra de teatro. Y, por cierto, les fue súper mal en taquilla, ¿eh? No, no vendieron boletos, ese evento lo traían tres amigos míos, y me acuerdo perfecto que tuvieron pérdida, o sea, tuvieron que poner dinero, porque, pues, la obra de teatro se realizó y ellos tuvieron que pagar de su bolsa y de sus ahorros, o sea, no ganaron, como empresarios no ganaron, perdieron dinero. Y fueron muchas razones, según me acuerdo, fue porque era época navideña, entonces, en la época navideña, a veces el teatro, sobre todo en el interior de la república, no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque la gente va a gastar su dinero, pero pues en regalos o en la cena, no en ideal teatro. Entonces, creo que se juntaron varios factores y les fue mal, aún siendo Silvia Pinal. Pero por ahí tengo que tener esta entrevista con doña Silvia.